Acantópolis El Acantópolis o escamas espinosas traducido al español, era un cuadrúpedo blindado, que vivió durante el período cretácico hace aproximadamente 100 millones de años, este dinosaurio poseía una armadura de hileras de placas o baladas incrustadas en su piel, el cual lo servía como una coraza ante los depredadores, además tenía púas que sobresalían de su cuello y el hombro a lo largo de la columna vertebral, este ser media unos 4 metros de largo y pesaba unos 380 kilogramos, su dieta se basaba en comer una gran cantidad de vegetación de baja altitud, esto para poder sostenerse a sí mismo.